Subarate, mis queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Ustedes pensaban que yo ya me había ido para el otro canal? No, estaba de vacaciones, bueno, más o menos de vacaciones. Soy Figueroa Mayani, primo de los Mayani. Gracias. Era un placer para mí estar aquí en una nueva temporada de La Casa... No, cuando hubo las elecciones y ganó el otro y perdió el otro, a mí me llamó mi primo Mayani y me dijo, agarra y vete. Pero estuve un año y medio allá en India, en La Casa de la Abuela Pría y yo me encontré con mucha gente allá, porque allá hay mucha gente, ¿no? Me encontré con M. Night Shyamloyu, me encontré con Rush, el de Big Ben Turismo, me encontré con Tarkam, el de Los Besitos y hasta me encontré conmigo mismo. Ahí estoy mismo. Bienvenidos a la Zona Libre de la Filosofía. Oye, yo estaba leyendo el periódico y yo me enteré que este Chapo Guzmán se escapó. ¿Qué tipo tan inteligente? Dice que el túnel ese que hizo, dice que tenía aire acondicionado, tenía minibar, tenía satélite TV, todo eso tenía. Si tú estás en problema con la ley y tú eres un vivo y tú te quieres escapar, tú puedes hacer dos cosas. Número uno, tú cava un túnel y va para adelante. Número dos, te tiñe el pelo de amarillo y agarra una avioneta en Albrook. Oye, yo no entiendo el problema ese que tiene la selección de este país con el problema del minuto ochenta. Ese mismo problema lo teníamos nosotros allá en India cuando yo era el manager del Calcuta Fútbol Club. Y cuando venía el minuto ochenta, nosotros nos avisábamos todos en el estadio que llegó el minuto ochenta y todos mis primos Mayanis se metían en la cancha y se paraban todos en fila en la portería. Solamente éramos los primos hermanos. Mil quinientos primos. Ayer en la mañana me llamó el Bulillos. ¿Tú conoces el Bulillo? Es el Bulillo de mis amigos. Él me llamó y me dijo, ¿cómo me llamo yo? Ayer me llamó mi amigo el Bulillos y me dijo, a María Figueroa, ¿pero cómo hago para que estos jugadores mueran el culo? Se me quedan en el minuto ochenta, María, pues, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije, amigo Bulillos, cuando yo era entrenador del Calcuta Fútbol Club, trece ganado, cero perdido, todo por forfeit. Nosotros lo que hacíamos era estudiar la alimentación, porque ese es el problema de los jugadores de Panamá, ¿eh? Aquí comen avena, sancocho, ensalada de perro con lechugas. Hay que darle chicken tandoori, boiled curry, ¿ah? Con ese madrash, que es un picante, que pica cuando entra y pica cuando sale. Y tú vas a ver cómo los jugadores al minuto ochenta, al minuto noventa, todo el Blas Pérez y el otro, que no sé cómo se llama, todo hasta el minuto noventa van a estar corriendo por todos lados, ¿ah? Apurado a que se acabe el juego porque tienen que ir al baño. Lo que a mí más me da risa, ¿ah? Es que Bulillos me dice, Figueroa, estoy bastante contento porque, gracias a Dios, vamos a jugar con los de Trinidad y no con los mexicanos. Los mexicanos, déjame decirte una cosa, Bulillos, ¿tú crees que los de Trinidad es más fácil que los mexicanos? ¡Está equivocado! Esos trinitarios son altos, grandes, fuertes. Bulillos, Bulillos, aprieta el fusillo, que nos van a meter en gol. Si les gustó el nuevo segmento, por favor, escríbanos a arroba aroncepd, ese es mi amigo, y él me lo manda, o arroba quien te ve panamá, una cosa así, ¿no? Quien te ve panamá y nos dice qué tema quiere que hablemos las próximas semanas. Y si el segmento no le gustó, entonces nos vemos el otro año en FED TV. Soy su rector Figueroa Mayani, primo de lo Mayani, y ese fue su segmento La Zona Libre de Filosofía. Namasté. ¡Venga, no hay ventilación! ¡Venga, no hay ventilación!